Desde el Estadio BBVA en Monterrey, Nuevo León. El día de hoy está en disputa un viaje a Madrid, todo pagado por Poder y la posibilidad de representar a México en la Copa Poder Especial. Van llegando los equipos. Les presentamos al equipo de los chileros, ante los Cazabatalfa. ¿Cuál es la táctica? ¿Tienen alguna táctica? ¿Qué pensaron? ¿Van a esperar o van a atacar? Cinco defensoros delante, ¿no? ¿Van a ser muy exigentes hoy? ¿No? Tranquil. No, tranquilo, tranquilo. Arrancó. Arrancó nomás la Copa Poder Especial de México. A Diego, cambiésele a Diego. Arranca las semifinales. Salen los equipos a la cancha. Uno de estos cuatro equipos se va a Madrid a jugar la final. Cuál tirazo que estamos viendo. Si mete Cazafantasma, Cazafantasma es campeón de la Copa Poder Especial de México y se van a jugar la final en Madrid. ¿Qué te dijo? Me lo dijo, de verdad me lo dijo. Nos vemos en Madrid. Nos vemos en Madrid. Nos vemos en Madrid. ¡Uno, dos, tres, tres! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a Madrid!